¡Alto! ¡No me hagas daño! ¡No hay tiempo para arrepentirse eres! ¡Es hora de la venganza! ¡Vaya! ¡Necesito salir! ¡Vamos a volar un poco! ¡Por favor! ¡Recuérdame! ¡Recuerda tu historia! Ahora que lo mencionaste, comencé a recordarlo. Cuando era un pequeño aventurero, recuerdo que mi padre me dio un pequeño avión de juguete. Los aviones siempre habían sido algo que amaba con todo mi corazón, y él lo sabía. Después de algunos vuelos, el avión parecía haberse quedado ciego y se estrelló. Cuando fui a recogerlo, dos de mis compañeros de clase me preguntaron si ese avión era mío. Cuando les dije que sí, uno de ellos sacó su superavión y el otro trajo su superauto. Ambos eran de la última generación de juguetes. Tenían lo más nuevo en estos. No me interesaba su lujo y se los hice saber, pero les molestaba que los ignorara, así que decidieron romper mi amado avión y se fueron. ¡Fue tan injusto! Una de mis otras compañeras de clase observó la situación y decidió acercarse para arreglarla. Y sorprendentemente lo hizo, pero la reparación solo duró unos minutos. No había posibilidad de arreglarlo. Me acerqué a mi padre para contarle y mostrarle lo que le había pasado a mi avión. Y cuando lo hice, me mostró un regalo que había estado preparando por un tiempo. ¡Eran alas de madera! ¡El regalo perfecto! ¡Ahora me había convertido en el avión! Los otros estudiantes no podían creerlo y tristemente la envidia los alcanzó. Decidieron tirarme piedras, lo que dañó precisamente las alas. Mi padre rápidamente supo qué hacer. Voló en su avión a una velocidad muy rápida para poder salvarme. ¡Iba a hacer todo lo posible para que la misión de los matones pudiera fracasar! ¡Y... lo logró! Se las arregló para salvarme. Fue un éxito para nosotros, excepto para aquellos que me deseaban daño. Cuando nos acercamos a tierra firme, el avión comenzó a hacer un ruido extraño. Y de repente se fue volando tan rápido, llevándose a mi padre con él, y se estrelló en un lugar distante. No podía creer lo que estaba pasando después de salvarme. ¡Había muerto! Fue entonces cuando apareciste, interpretando el papel de una buena persona. Me consolaste diciendo que podía obtener las mismas alas que mi padre había construido para mí. Mi amiga supo desde el principio que eras malvado, pero no supe escucharla. El lugar al que me llevaste era extremadamente grande y extraño, con máquinas que nunca había visto antes. Y cuando me empujaste a uno de ellos, supe que algo andaba mal. Me convertí en lo que ves ahora. Y debido a la forma monstruosa que tengo, parecía una atracción de circo a la que la gente accedería con dinero. ¡Fue terrible! No pude escapar de esa pesadilla. Cuando vi a uno de los matones que me habían molestado antes acercarse con un bate, queriendo golpearme, supe que tenía que liberarme. Así que rompí las cadenas y me enfrenté a él. Y a ti. Así que ¿cómo podría no estar enojado después de pasar por todo eso? ¡Pero tu padre está vivo! ¡Mira! ¡Mi pequeño! ¡Papá! ¡Ten cuidado! ¡Aún tiene el botón! ¿Eh? ¡Oh no! ¡Pobre bebé soñador! ¡Ah! ¡Fue suficiente! ¡Cierto! ¡Tu papá estará muerto! ¡Mi hijo! ¡Ah! ¡Todo esto! ¡Genial! ¡Ahora es el momento de salvarlo! ¡Gracias pequeño! ¡Eres mi héroe! ¡Y tú pagarás por esto! ¡Oh no! Estoy muy contento de verte de nuevo. Como ves, mi apariencia ha cambiado. Espero que no sea relevante. ¡Oh! ¡En realidad te ves muy bien en esa piel! ¡Gracias! ¡Tú también lo hiciste, pequeña dama! ¡Me encanta esto! ¡Odio los finales felices! ¡Debería ganar yo! ¡No tú! ¡Esto no debería! ¡No! ¡Odio este episodio! ¡Vamos conrezco. ¡No! Sito Toto 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 Ito!